Con temperaturas en promedio que rebasan los 40 grados centígrados, las cuales solo pueden ser mitigadas con el auxilio de los equipos de refrigeración, los apagones o fallas en el servicio de energía eléctrica representan un verdadero castigo para los hermosillenses. De acuerdo al dirigente de la Unión de Usuarios en Hermosillo Ignacio Peinado Luna, se registra un promedio de hasta cuatro apagones diarios en su gran mayoría de segundos o minutos de duración y en contadas ocasiones, como el pasado 6 de septiembre, su prolongación es mayor debido a fallas graves con las redes de distribución. El apagón del pasado domingo 6 de septiembre tuvo una duración aproximada a las dos horas, motivado por la salida de operación de una línea de alta tensión, dejando sin servicio a 11 colonias del norponiente de Hermosillo. No, no tenemos cuantificado los apagones, ¿no? Sí hemos visto que el sector, sobre todo semanas atrás, era más recurrente del que había hasta dos, tres, cuatro interrupciones, apagones, aunque fueran por segundos, que normalmente así eran por segundos, tres, cuatro al día. En cuanto al motivo a los apagones, dijo que las principales causas son por fallas en los equipos de distribución y subestaciones, así como también por el derribo de postes y cableado a causa de choque de autos. Y también es común que se presenten cortes al servicio cuando alguna ave hace contacto con cuchillas en transformadores. Desde un pájaro en alambre, ahí quiso ir, desde eso hasta obviamente accidentes, choques, también sobredemanda de energía, también se da por sobredemanda, es decir, ante las altas temperaturas, que empieza a ser más común eso. Peinado Luna explicó que, aunque no es muy común, derivado a los cortes al servicio, apagones, es posible que se generen daños a los aparatos eléctricos, cuya sustitución puede ser reclamada a la Comisión Federal de Electricidad, y en este caso dijo, a través del 1 de usuarios se ha canalizado la tensión de tres casos. En el momento que hubo un apagón, que dañó algún aparato en casa, al interior, en ese momento se levanta igual un reporte del 071 y dice, hubo un apagón a tales horas, en esta fecha, y me quemó el televisor, por ejemplo, y me das el folio, le dan un folio, y luego ese usuario le hace un escrito, en una cartita, puño y letra, hace una narrativa de lo sucedido. Posteriormente dijo que el personal de la Comisión Federal de Electricidad debiera a cabo un procedimiento de revisión a tomas de corriente y la instalación eléctrica de la casa afectada, en caso de no detectar irregularidades en las instalaciones eléctricas y se cumplen con las normas oficiales por operación, es factible que se garantice la reparación del daño. Sí, nosotros mismos hemos interpuesto el recurso y tu servidor, y ha sido testigo de que en un par de casos hubo la reparación, en este caso fue sustitución, se había quemado un televisor y no tuvo compostura y le compraron una televisión nueva, de las mismas características. Respecto a los apagones, hermosillenses señalaron que el principal problema que enfrentaron a causa del apagón del pasado domingo fue la incomodidad para dormir al pasar hasta tres horas sin equipos de refrigeración funcionando. Pues yo vivo aquí en Olivares, a mí se me fue tres horas, de las cuatro y media a las seis y media más o menos, o un poquito antes de las siete regresó, estuvo muy fuerte el calor, parecía que estaba en un baño sauna, muy fuerte estuvo el calor. Pues se fue casi un poquito antes de las cuatro de la mañana hasta casi las siete, entonces sí, pues siendo refrigeración, abanico, nada, aguantar el calor, pero pues gracias a Dios no hubo ninguna sobrecarga al volver y no se fregó ningún aparato electrónico ni nada por el estilo. Se buscó posicionamiento de las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad en la entidad sin obtener respuesta afirmativa. Germán Contreras, Media Noticias.